Y lo que tú decías es absolutamente cierto, pero hay grupos vándalos de violento que ocasionan mucho dolor. Fíjate lo que pasó entre ayer y hoy. Algo muy doloroso. Ayer iba un motorizado trabajando, ¿no? Iba por Altamira y el irresponsable alcalde de Chacao, que no hace su trabajo, y eso, bueno, tiene destruido las vías, pues, con los grupos guarimberos estos. Y le habían sacado a la alcantarilla, varias alcantarillas. Como el alcalde no cumple con su trabajo, venía el motorizado confiado y cayó en la alcantarilla. Salió disparado, cayó de cabeza y lamentablemente murió. Ayer, un muchacho, aquí tengo el nombre. Mototaxista, de paso. Veintinueve años. No, este fue hoy. Este no es. Ayer, mototaxista. Hoy los motorizados salieron a limpiar las calles para garantizar su trabajo. Y cuando estaban en Los Ruices, ahí casi al frente de Venezolana Televisión, estaban limpiando las vías de un edificio que ya tenemos identificado, el apartamento y todo. Le dispararon y dieron a dos. Uno de los muchachos, lamentablemente murió en el Pérez de León. Otro mototaxista. Otro está grave. Lo mataron a este grupito de guarimbero. Y el mundo debe decir la verdad de Venezuela, porque se miente mucho sobre Venezuela. Llegó la Guardia Nacional para poner orden. Y mientras estaban allí poniendo orden, volvieron a disparar del mismo edificio y mataron a un Guardia Nacional. Un sargento. ¿Qué quiere esta gente con esa violencia? Yo le hago un llamado. ¿Dónde están los dirigentes políticos de la oposición? ¿Dónde está el gobernador de Miranda? Que lo estamos llamando y no contesta el teléfono. ¿Será que está en Nueva York? ¿Ah? ¿Hasta dónde van a llegar estos grupos violentos agrediendo a la comunidad? Yo hoy aquí trabajando, entregando viviendas para el pueblo. Tengo que llamar al pueblo al trabajo. Tengo que transmitir mi dolor a las familias de quienes hoy fueron asesinados. Dos motorizados, uno ayer, otro hoy. Otro grave y un Guardia Nacional. ¿Dónde están, pues? Los jefes políticos de la oposición. Para que condenen estos eventos. ¿Ah? Para que busquen la paz, como la estamos buscando nosotros. ¿Dónde están, pues? Esa es la pregunta que yo les dejo. Y al pueblo les pido que no nos desviemos. Que vayamos por el rumbo de la paz. De la paz. Lo dije y lo repito. Candelita que se prenda. Candelita que se apaga. Y así debe ser. En paz. En paz. Candelita que se aprenda. No vamos a seguir permitiendo grupos violentos que agredan la comunidad a los vecinos. Bueno, tú sabes cómo es la cosa. Hay urbanizaciones de clase media alta. Llamadas así, pues. Clase media alta. Que tienen semanas ya. Casi secuestrados. Ayer nos llegó una denuncia. A las 12 de la noche. De un niño enfermito. Un niño que tenía una gripe fuerte. En San Antonio de los Altos. Y no lo dejaban salir con su mamá. Para ir al médico. Un grupo de 30 guarimberos. Ah, cuando actúa la fuerza pública. Porque San Antonio de los Altos. Quiere decir, el alcalde de ese municipio es de la oposición. El gobernador de Miranda es también de la oposición. Ellos no actúan. No actúan. Y cuando nosotros actuamos. Dicen, cese la represión contra el movimiento estudiantil. ¿Qué movimiento estudiantil? Eso no es ningún movimiento estudiantil. Esos grupos de guarimberos son unos vándalos. Que odian al pueblo. Tengo que decirlo. Me perdonas que lo diga en tu casa. Me perdonas. Pero tengo que decirlo. Porque yo tengo que llamar a la paz. Y sé que todo esto que ellos hacen, lo hacen para llenar de violencia al país. Yo llamo a la paz. A los motorizados, mi abrazo fraterno. Todo mi apoyo. Y va a haber justicia. Hoy capturamos en Barquisimeto al autor material del asesinato de un trabajador de apellido Martínez. Aquí está el nombre. En Barquisimeto fue detenido. Héctor Doménico. Veinte años. Homicida de Alexis Martínez. Alexis Martínez se encontraba en la calle la semana pasada. limpiando su urbanización de escombros y de guarimba y de violencia. Y cuando estaba ahí le dispararon de lejos, de un edificio. Lo mataron. Dejó hijos, dejó esposas, dejó familia. Yo dije, vamos a buscar al homicida. Y así fue. Quiero agradecerle al cuerpo científico criminalístico, 6CPC, que tiene su sede aquí al frente, exactamente. La antigua PTJ. Porque así hicieron. Hicieron la trayectoria balística. Ya eso es una técnica impecable. Determinaron de dónde se disparó. Se buscó al homicida. Se capturó con el arma con que mató a este trabajador, Alexis Martínez. Está convicto y confesó. Confesó el asesinato. Aquí está. Esto se puede llamar protesta. O sea, este muchacho, Héctor Doménico, ¿por qué a sus 20 años se convirtió en homicida? ¿Por qué mató a este trabajador? ¿Por qué? Ah, por la prédica de odio y de locura que la extrema derecha le mete aquí, a parte pequeña, pero importante de la juventud. Así que yo llamo a la paz. A la paz. A la Guardia Nacional Bolivariana. A toda la familia de la Fuerza Armada. Mi sentido pésame. Ha caído otro combatiente de la paz. Otro sargento de la patria. Cayó defendiendo a la comunidad. Defendiendo el derecho al orden público. A la paz. A la convivencia. Así que yo llamo desde aquí, hoy, Gran Misión Vivienda Venezuela. Desde aquí llamo a la paz. A toda nuestra patria. Y no quedarán impunes estos asesinatos. Así lo juro. Y lo voy a cumplir. Estos asesinos serán capturados, enjuiciados y encarcelados. Pagarán sus crímenes. Los autores materiales y los autores intelectuales de estos crímenes, también, también lo harán. Así será. La base de la paz es la justicia. Sin justicia no habrá paz. Justicia. Justicia habrá en nuestra patria. Bueno. Después de esta reflexión necesaria, yo quiero pasar a un momento de felicidad. Porque le voy a entregar a Diana Carolina y a toda su familia, las llaves de su apartamento, aquí en plena Avenida Bolívar. Aquí tienes el metro, Parque Carabobo. Y les deseo que vivan muy felices en su nuevo hogar. Gracias. Aquí está. Que Dios los bendiga.